Música Decía mi hermano mayor, mi maestro Rafael Alberti, que cuando pasamos de los 80 años conviene terminar una lectura recordando a Quevedo. Música Ah, de la vida, nadie me responde, aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni adónde la salud y la edad se hayan huido, falta la vida, asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, el mañana y ayer junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Y por último, dos poemas, dos versos finales de un gran soneto de Quevedo. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!